Este ha sufrido un destino injusto. Una pobre víctima de la furia de alguien. ¿Tienes que usar tu sangre como tanto? ¿Tus malditos lo hicieron antes? ¡Habla! ¡Tu sangre no! ¡A no ser que me provoques! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Te unirás a todos esos muertos crueles! ¡Ahora abro las cicatrices de mi corazón! ¡Maldigo tu shader, troll! ¡Respira hondo! ¡Mira cómo me transformo en humo! ¡Y escucha cómo parto tus huesos! Alza tu copa en el salón de Odin. Comienza otra vez. Draugard, testaruda. ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Deja que descanse los demonios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!